Bueno, pues estamos con Mario Ramón, último fichaje de la Valla Lorca Club de Fútbol. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la llegada al brócoli mecánico? Pues bueno, ha sido una buena acogida por parte del cuerpo técnico, de los compañeros y sobre todo de lo que es la directiva y demás. Y bueno, pues eso siempre es de agradecer. ¿Cómo han sido estas dos primeras jornadas de entrenamiento? Pues bueno, un poco duras, un poco de calor y bueno, como ya se sabe, las pretemporadas suelen ser duras, cargas un poquito con lo físico. Pero bueno, ahora también es momento de meterle un poco de conceptos tácticos y bueno, eso se agradece. Ceuta, Betis B, Lucena, Balompédica, bueno, una trayectoria importante, ¿no?, para Mario. Sí, bueno, la verdad que contento, ¿no?, de siempre poder estar compitiendo en segunda B y querer aspirar a algo más. Y creo que eso es importante para un futbolista. ¿Qué temporada vas a hacer? ¿Qué objetivo tienes? Pues bueno, aquí venimos con toda la ilusión del mundo. Creo que el proyecto es ilusionante, creo que los compañeros también estamos concienciados y bueno, vamos a ir a por todo. Seguramente cogeremos una dinámica de partido a partido que creo que está de moda y se lleva bastante bien. Y bueno, ojalá todo sea de salir bien y que nos vaya una buena temporada. ¿Deseando ya de mañana jugar, además, ante un Granada de primera división? Bueno, sí, el partido quizás sea un poco ilusionante, ¿no?, porque es un equipo de primera. Pero bueno, también es pretemporada, nos sirve para coger conceptos tácticos, ellos lo mismo, supongo que vendrán un poco a eso. Y bueno, sí, es ilusionante. Estaría más bonito haber disputado ese partido en otro tipo de competición, pero bueno, también es un partido ilusionante. ¿Conoces bien el grupo? ¿Cómo lo ves? Bueno, con muchos copos este año, ¿no?, con el Cádiz, el Jaén, el Recre. Sí, creo que el grupo va a estar bastante competido, creo que va a ser de los más difíciles de segunda B, ¿no?, este año, con los cuatro. Quizás el grupo también esté un poquito complicado, pero bueno, yo creo que el grupo va a estar bastante competido, va a haber partidos bonitos y seguramente, ojalá y esperemos que al final del todo estemos luchando por algo con alguno de esos equipos. Muchas gracias, María. A ti, gracias.